o sea, David ya está completo su versión, falta nomás su este lo que lo edite nomás claro, claro sí sí, eso es lo único que me falta sí, o sea literalmente, como se llama o sea, si es que tú haces un guión, tiene que ser a tu idea, no tienes que alguien te obligue, te esfuerce cómo se hace una segunda parte, una siguiente sí sí, por eso son al final para vender juguetitos para vender juguetitos por eso también creo que por eso no hicieron que sea casi como Margaret sí sí pero yo siempre pienso ¿para qué vender juguetitos si no se parecen a los actores? es cierto, no se parecen a los actores claro, claro claro sí sí, pero ¿has visto las películas de Transformers? sí, he visto las películas de Transformers ah, dice que va en Perú ya bueno, dice que ya creo que terminaron ya su grabación en Perú ya, en Cusco sí creo que ya terminaron sí, ya terminaron ay, no sé yo también yo también yo también hubiera preferido viajar a Cusco para ver a Optimus Prime al Bombo amarillo y no sé a quién más no me acuerdo cómo se llama el otro también también dice que iban a contratar Exxors también o sea, en la ensalza dice que iba a contratar también Exxors, dice Transformers ¿serio? también cómo se llama La Reina del Sur ah la novela La Reina del Sur también fue en Cusco también por Cusco sí también dice que ahí también querían poner cómo se llama dobles o sea, te pongo un ¿cómo le dice? Extras Extras Ah, Extras sí a ver sí, a ver prefiero para ver si me contratan así para hacer un extra aunque sea ah, ya, ya o tal vez quisiste decir dobles de acción dobles de riesgo no, no esos dobles de riesgo no, esos dobles de riesgo son los que hacen esos son los que hacen mañuelos, ¿no? son los que se hacen así para saben arte marcial saben este no sé qué más saben pero saben todo todo loco sí no, no, o sea sí, o algo así pero o sea, Extras también es como se llama como una persona del público del público cuando miras una película hay unos personajes del público que no son actores algunos algo así que no actúan o sea, que no están solamente son extras solamente aparecen en una escena sí, esos son los extras son los extras sí, eso es lo que está sí este verano está extraño ¿por qué? porque no sé no siento calor a diferencia de otro verano no siento calor normal acá sí acá tampoco desde el año pasado siento estima extraño o sea, en San Ramón era caluroso 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 en las noches también era caluroso pero ahora hace frío como Huancayo o como Lima sí no lo parecido ajá sí hace frío sí pero cuando sale el sol fuerte sí 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 quisiera hacer también doble de riesgo también quiero hacer doble de riesgo así así hacer así como Jackie Chan o sea es el único actor que no usa dobles no usa dobles Jackie Chan no, sí él ya es todo este güey es todo sí además dice como cuando cuando está haciendo como doble dice casi muere también por algunas partes sí claro quién quién como es nomás se lanza de un edificio de cinco pisos de diez pisos por ahí ah qué miedo hasta se rompió la columna también hay un capitán hay una película también no sé el viaje a todo el mundo no recuerdo cómo se llama donde se cae en unas no sé dónde esos que tienen carpas de las tiendas los que tienen como sobrillas eso se cae y se chancó con un fierro en su espalda doloroso si hay otro también donde se quemó donde se quemó con fuego así con esas piedras de fuego a uno que se dobló el cuello doloroso sí aunque sí se arriesga mucho Jackie Chan pero la adrenalina es lo que le gusta le gusta la adrenalina sí 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 por ejemplo lo que más me gusta a mí es correr me gusta correr 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 atletismo eso es lo que más me gusta sí a mí también a mí también a mí también a mí me gusta también peleas peleas me gustaría si es si tuvo una película y me gustaría interpretar si un personaje que pelee por supuesto por supuesto sí sí también yo también en películas que estoy haciendo también estoy pensando que sea pelea también aunque un poco sagrada también puedes aprender Kung Fu en YouTube hay un montón de tutoriales para ver y aprender no necesariamente en una academia eso sí es cierto sí también cobran cobran también sí también cobran 100 soles por ejemplo yo me metía una de taekwondo aquí abajo y me cobra 100 soles la mensualidad ah de escuela ajá en la escuela ah escuela yo pensaba en YouTube no ahí solo te cobran si eres si haces una membresía para un canal te vuelves miembro y ahí te vas a cobrar ah sí cierto se cobra sí a mí me gustaría aprender también pelear también no sé pelear también sí sé pelear pero no tanto no tan bien para defenderme no más para hacer bullying esas cosas que mucha gente hace para eso 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 es lo bueno algunas es lo bueno que no no tengamos que vengarnos de nadie aprender algo pero no no vengarnos de alguien es lo mejor sí sí de vengar sí yo sí antes sí pensaba vengarme sí pero ya no o sea desde antes como se a mí me molestaba en el colegio en 2019 fue hace dos o tres años me molestaba cuando estaba en secundaria quinto secundaria y yo o sea me molestaba mucho mucha gente me molestaba así diciendo que muchas cosas como o sea que yo era gay así algo que a mí me ofendía pero yo no yo no soy gay yo no soy gay mucha gente me dice que así me dijeran me decían que yo era gay pero no no soy gay no no soy gay no soy gay pero no estoy en contra de los gays no soy en contra no soy homofóbico algo que no sirve no sirve ser homofóbico para qué para qué vas a haciendo ese tipo de cosas no sé obvia que nos ayuda no se escucha bien que me estás diciendo no se escucha bien no se escucha bien que me estás diciendo no se escucho bien sí es que estoy muy lejos no es que quiero molestar a los pobres amigos que son se respetan las preferencias la sexualidad de cada uno ah sí claro a mí también me hacían bullying en el colegio no no me dejaban jugar fútbol a mí porque era malo jugando a fútbol nadie me dejaba yo solito jugaba a fútbol en el pero siempre jugaba no un día en que no jugaba fútbol porque siempre quería jugar a mí solamente me insultaban porque era gay nomás porque yo era un poco tímido callado era pero poco a poco o así me expresaban y me defendía también a veces con palabras claro claro aunque sí no soy homofóbico pero si es que yo interpreto así un personaje gay yo a mí no me gustaría cómo se llama besar a un hombre no eso yo no soy gay pero no me gusta besar a hombres ni tampoco cómo se llama que así un hombre si hay muchas películas novelas donde los protagonistas algunos como se llama son gays y se tocan con hombres casi sin polo no a mí no me gustaría de eso claro 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 no me va a gustar un hombre pues es que nosotros somos hombres a nosotros no nos gustan las mujeres no nos gustan los hombres ¿entiendes? sí 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 también ya pero pronto va a llegar el tiempo en que ya vamos a poder besar a una mujer cuando hagamos una película sí va a llegar ese día ¿has besado alguna vez a una chica? ¿ah? ¿alguna vez has besado a una chica? no la verdad que no no yo tampoco yo tampoco chócatela bueno no sé si bueno no sé si realmente besaron a una chica o sea cuando era chiquito me dijeron que había besado a una niña no me acuerdo es sencillo me recuerdo siempre nos dicen eso pero no se sabe no se sabe creo que a mi primo una vez la besé creo norteño bueno es normal algunos primos se llevan hay primos como se llama que sí se enamoran yo conocí como se llama yo cuando viví con mi primo Lima en Lima yo conocí mi primo tenía unos vecinos que son parejas que son esposos que son primos son primos están casados en serio en serio en serio a veces pasa eso son cosas que pasan bueno sí son cosas que pasan a veces te enamoran tus primos así yo sí una ocasión me viene enamorada de una de mis primos pues ahora ya no aunque es mis primos sí me trata bonito o sea no es así como otros primos como saben que te tratan así guistamente ella es la única como se llama que te trata bonito a veces me saluda así con una carita así medio así sonriente como si si no me digo digo sí claro 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 sí hay veces sí hay veces también de personas como esas que se enamoran de otras así mayores también o de videojuegos también te digo yo a mí sí me pasó de dos personajes de videojuegos ¿tú juegas videojuegos? no no juego no juego aunque últimamente he estado he estado jugando Free Fire Free Fire sí me llamó un poco la atención ha escuché ha escuchado sí ha escuchado no digo de Mortal Kombat Mortal Kombat de juego sí sí mis hermanos mi hermano lo juega siempre lo ha jugado no sé hay un personaje que a mí me gusta hasta ahora no sé por qué hasta ahora estoy enamorado de él una personaje rubia casi Casey no es serio hasta ahora estoy enamorado enamorado de él sí otro personaje que me enamoró de videojuego fue de un personaje de Resident Evil del 8 has escuchado Resident Evil Resident Evil o el videojuego porque sé que es un videojuego yo no no soy de jugar videojuegos o sea como te digo yo el único videojuego que juego es Free Fire bueno si es que tú no ibas así de jugar Resident Evil la 8 hay como se llama hay un personaje que se llama Lady Dimitrescu que es bonita es buen cuerpo alta bonito cuerpo y o sea cara bonita me entienden aunque dicen que es vieja dicen aunque sí con cero con la Shakira en serio ¿nunca te has enamorado de alguien real? no sí sí me he enamorado de alguien real de con los compañeros del colegio aunque alguno así bueno alguno así ¿cómo se llama? yo estudiaba ¿cómo se llama? en el 2019 en verano en no sé en la en Huancay he estudiado en no sé ¿cómo se llama esto? en la academia no sé ¿cómo se llama eso? no me recuerdo cómo se llama pero ahí me había enamorado de una chica una compañera que es mi amiga o sea nunca me he hablado con nadie yo era del tímido me daba vergüenza hablar con alguien hasta con chicas me daba vergüenza una chica me había hablado una chica me había hablado para que ya sea que Dios le compre así chau arro chau y así ahí le había comprado sí le había comprado y empezó nuestra amistad sí nuestra amistad hasta que mi amigo me anoté o sea tiempo después tenía otro me he estado con otro compañero un amigo y mi amigo me había ganado o sea se volvieron novios me había ganado sí aunque ya no están juntos chau aunque sí te voy a decir que no quiero aunque sí te quiero decir que no quiero estar con ella o ya no quiero estar con ella porque o sea su actitud ya no es como no es tierno o sea un poco egoísta parece egoísta ahora parece no me voy a caer bien ahora sí otra chica como se llama sí otra chica también acá en San Ramón también acá cuando estudiaba en el 2019 también o sea acá en el colegio Atahualpa tenía una compañera que le decían bueno yo estudié en Atahualpa tres años tres años desde 2017 o 18 no 2017 había una compañera que me gustaba hasta ahora una compañera que me gusta o sea nunca le hablaba pero ahí ella me siguió me hablaba también me hablaba hasta el o sea el 2019 me llegó a hablar cuando muchos de mis compañeros ya se daban cuenta de que ella me gustaba no el 2018 perdón el 2018 o sea mis compañeros siempre le decían oye estás con ella Harold Harold Violeta se llama la chica oye Harold y Violeta están juntos o sea a Harold le gusta Violeta pues los dos ah sí vamos a ser parejas sí aunque no sé si ella estaba enamorada de mí no sé porque siempre me trataba así amablemente no sé además cuando estaba el 2019 fue fiesta de promoción ella me hablaba bonito así yo me emborracho me emborracho es la primera vez que había tomado cerveza había tomado cerveza y la había hablado aunque su familia sí sí me trataba bien no sé no era así otra gente hasta ahora yo ya no la veo hasta ahora si hasta este fiesta ya no la veo ya tres años dos años que no la veo al año pasado creo que la he visto creo no recuerdo el año pasado creo que sí la he visto no recuerdo si es ella no sé pero no sé si es ella no sé si habrá sido ella o otra chica también guau qué historia bro toda una historia toda una novela sí sí te iba a decir algo más no sé qué te iba a decir qué más vas a preguntar no sé te ah no no sí sí ya recuerdo yo estoy ahorita enamorado de cómo se llama de ahorita no ahorita sí estoy enamorado de una chica de una sí de una super estética una cantante es sí mayor que yo es pero estoy enamorado no sé pero como dicen para el amor no hay edad para el amor no hay edad no ahí está el asunto de Messi con Shakira Messi no perdón Messi no perdón Piqué 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 y Shakira o sea Piqué está con Shakira y Piqué es menor que Shakira por 10 años y yo nunca supe que era menor que por 10 años si hubieran conocido a los 5 años ella estaría así y él estaría así aunque sí hasta ahora siguen juntos aunque Shakira sí no parece vieja debe tener unos 30 o 40 años debe tener no es vieja aunque sí se conserva bonita la Shakira sí bueno sí yo sí me voy a nombrar una cantante bueno hasta ahora sigo nombrar una cantante que es mayor que yo pero ahora no te puedo decir quién es no te puedo decir quién es no te puedo decir quién es ni de quién se trata ni qué noticia está bien está bien no no eso es secreto hasta que hasta que ya así nos conocamos así a ver si es que me acepta también o sea se tiene que conocer a la pareja se tiene que conocer y así poco a poco sale una amistad hasta que llega ahora sí a ver si es que ella me acepta también digo sí todos quisiéramos que nos acepten sí todos yo tengo como una maldición o sea yo tengo como una maldición cuando me conozco a alguien siempre me llevo bien rápidamente sí bueno no sé por qué pero cada vez siempre cuando conozco hasta desconocidos me está tan bien o sea soy buena gente con ellos o sea yo no soy así irrespetuoso no sé que le gusta asquearse de comidas así yo sí yo sí respeto a la gente a mí como se llama eso es lo que es sí eso de eso de que te estoy diciendo de que están de que están como se llama de que me dicen como se llama que soy irrespetuoso con la gente también así mi familia así algunos me dicen que no seas así o sea no seas maleducado con la gente cuando realmente no lo soy nunca lo haces o sea en mí siempre me hieró perdón me hiere que me digan eso o sea mi familia no me conoce realmente sí o sea yo sí cuando voy a casa ajena de personas amigos así yo nunca nunca como se llama ahora si me da comida yo nunca digo no me gusta yo sí normalmente me como sí sí no soy mala gente yo no soy no soy mala gente no es mucha gente así mi familia me dice que yo soy mala la gente es lo que me me hiere sí muy bien muy bien eso de no es eso de todo lo que mi vida parece ser como una película ya no sé una película es una obra de teatro sí eso estaba pensando yo hacer casi toda mi historia de mi vida en una película te estaba pensando sí esa es mi historia como un personaje y subirla a tu canal de youtube ¿cómo? la vas a subir a tu canal de youtube si quieres hacer una obra sí sí bien sí sí ¿estabes pensando hacer otras películas también? otras películas así ¿tienes de películas? o solamente ¿estabes pensando en ese de lluvia de cabezones? lluvia de cabezones es para mí la mejor obra que puedo hacer por el momento también estaba pensando en aprender en aprender cómo se llama edición para editar la película ¿sí? ¿ok? ah sí sí yo también estaba pensando hacer eso también sí hasta me voy a hacer mis super series animadas si es que puedo si es que lo logro ¿no? pero por eso estamos por apoyarnos todos nos vamos a apoyar todos todos sí 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 qué bien todos todos el problema es que creo que la distancia ¿no? a veces la distancia no sea un problema más que nada porque tú estás ahí en 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 y yo estoy en Lima claro pero yo estoy pensando ya estoy pensando ya en viajar a Lima en viajar a Lima estoy pensando en irme ya sí y vives en mi distrito no muy lejos a mi distrito bueno depende bueno es que en Lima sí tengo familia pero o sea la mayoría no o sea como la mayoría tienen como esa familia ahí está llena no me pueden incluir no me pueden dar un cuartito no sí es por esa razón que no puedo hacer algunos sí tienen así están llenos de mi familia ahí tiene su familia ahí están llenos montones montones y algunos de mi familia así ya no me caen bien o sea ahora ya tengo como están hablando de mi terreno de acá de Sanamón a ver si están en de mi terreno lo que a mí me empezaba a detestar y a algunos de mis de mis primos bueno son les digo tías pero son son mis primas pero les digo tías cuando son mayores y es como se llama así y algunas son mentirosas o sea dejé de hablarles de hablarles porque como son mentirosas o sea mintieron sobre mí diciendo que yo soy mal educado que no saludo y esas cosas o sea como están discutiendo yo no puedo saludarles si es si estoy enojado con mis tías algunas no algunas no así a veces son las tías sí yo también tengo tías un poco loquitas bueno no son mis tías realmente serían mis primas pero son como se llaman mis tías porque son mayores que yo son mayores que yo por eso son son mis tías son mis primas realmente aunque la mayoría como se llama si la mayoría de los que están en Lima son mis primas realmente si y tienen sus hijos a eso si les digo primas si si como uno de mis primas estaba pensando ser cantante también ah quieres ser cantante si cantante estaba pensando ser yo también quiero aprender a cantar si yo si cantaba antes como Romero Santos no sé por qué ahora ya no canto ah dime Romero Santos si este que te ama como yo cosita linda no mía garganta tengo garganta si claro por haber hecho el doblaje de Venom me duele ah por haber hecho el doblaje de Venom me está doliendo si todo un personaje si yo si interpretaría cualquier personaje si me gustaría interpretar así personajes así medio serios 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 que hablan así como no sé como se llaman dragomel no me recuerdo si hay personajes serios creo los villanos algo así cuando hablan serios hasta personajes locos también me gustaría interpretar a mí por ejemplo me gusta me gustaría interpretar personajes chistosos chistosos cómicos sí cómicos que a pesar de que vivan en un mundo ya todo es más parecido a la realidad pero a pesar de ello buscan felicidad donde no lo hay claro ese tipo de personajes me gustaría interpretar ah sí está bien sí porque hay algunos que son payasos pero no 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 caen en los tontos hay algunos que se comportan como unos tontos pero hay algunos que no dan risa pero no no caen en ser personas tontas sí eso es cierto claro sí 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 el internet está fluyendo bien ¿cómo? el internet está fluyendo bien sí está fluyendo bien todo está bien sí a ver me gustaría no sé si me podría salir una voz de un personaje no sé de un anime como dije que solamente he visto dos animes de Dragon Ball y Pokémon no sé si podría interpretar bien o sea se llama Kaifuku es Kaifuku o sea ese anime es bueno sí aunque te voy a decir que es de sexuaya ese anime tiene sexo sexo o sea porno algo así no yo al principio pensé que era un así pensé que era eso yo al principio pensé que era un así un porno yo he visto todo no es eso o sea antes de ver eso prefiero ver Soy Luna la verdad Soy Luna ¿has visto Soy Luna? bueno no me he visto he escuchado sí pero no no he visto quiero darle una oportunidad sí sí no o sea ese anime que tú sientes solamente su protagonista me gustaría interpretarlo como es serio como habla así de forma seria como dolido también algo así o sea a ver no sé qué no sé no sé qué podría decirte no sé no sé qué podría indicarte de ese personaje a ver este a ver una parte donde el personaje llora creo no sé a ver si me sale mi único amigo mi único amigo mi único amigo de esta ciudad que he conocido está muerto esa princesa pagará pagará con sangre por haber matado a mi mejor amigo los mataría a todos mira la mano no para otro lado para otro lado no no ya bravo bravo te he visto la mano sí sí bravo 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 está bien está bien los doblajes que hace sí a veces yo por ejemplo cuando actúo hago me salen lecturas dramatizadas dramatizadas sí ese es un poco mi problema quiero corregir me salen un par de lecturas dramatizadas así como si las estuviera cantando o por ejemplo oye vas a comprar un diccionario de esos que traen un gallito pintado algo así ¿entiendes? un poco cuando yo nomás actúo en el colegio y en el SAT de ahí ya no ¿no es todo más? quiero seguir quiero seguir actuando quiero seguir en el colegio hice una vez de Dios de Dios para Semana Santa a mí sí me quisieron ser Dios por eso yo una vez quise ser Dios pero renuncié no quería ser Dios mucho trabajo porque le pegan mucho trabajo con ser tal vez bueno realmente sí si es que bueno antes como se llama antes sí antes sí no me gustaba antes sí no quería ser así pero ahora sí a mí no me importa ya o sea si a mí me interpretar así yo interpretaría así personajes así dolidos así que lo golpean así así también sería mi personaje de mi película donde te digo que se intenta vengar de su oeste de los personas que mataron a su novia así también así le torturaron también una ocasión hasta que él así solamente le puedo decir nomás así que le torturaron y él se venga practica así artes marciales practica así o sea sabe pelear sabe pelear y se venga de todos uno por uno sí 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 a ver este ¿qué pasa? sí algo así como Bruce Lee como Bruce Lee así como Bruce Lee sí ah esas películas de Bruce Lee claro dice que esas películas de Bruce Lee sí no usaron así o sea no usaron doble sino que son los mismos actores que están peleando Bruce Lee está peleando en esas películas en las películas sí eso es cierto yo no he visto mucho Bruce Lee Bruce Lee pues no he visto así películas de pelea una vez vi Karate Kid pero con el hijo de Will Smith ah ese que la más la que fue más la película esa película el chivolito ese que se va a otro se va a China y la hacen bullying le hacen bullying unos chinitos que se metió con su novia del chinito ah eso sí vea si ahí actúa Jackie Chan si Jackie Chan viene y lo lo entrena entrena para que se pueda aunque eso aunque eso de Karate Kid no sería Karate realmente lo que practica ese niño sino que sería Kung Fu no sería Karate por esa razón en la por esa razón en la serie de que ha salido Cobra Kai que es la continuación de Karate Kid que decía no van a incluir dice a ese Karate Kid porque no es Karate es Kung Fu dice que no van a incluir o sea no es Kanon se chingó la película aunque fue mala dice la película un poco un poco un poquito un poquito fue mala eso yo lo miraba en Disney yo también lo miraba en Disney con mi hermanito lo miraba eso nunca se hermina dicen que Disney se va a ir pero nunca se va sigue dando Disney dice que no aunque ahora aunque no tengo ahora Disney estoy viendo tengo un cable que eliminaron algunos programas que yo miraba Disney Cartoon Network eso a mi no me gusta Fumera también si este algo te iba a decir no sé que te iba a decir te iba a decir algo cuando me he enamorado no 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 te iba a decir algo digo no no te iba a decir no sé qué cosa te iba a decir este dime ah te iba a decir te iba a decir te hago otro doblaje a ver si me sale también un personaje serio no sé a ver podría ser lo hago de los siete pecados capitales Meliodas modo asalto el personaje el modo asalto es la imagen de mi foto de perfil sí modo asalto serio a ver si me sale dime si me sale bueno no sé cómo te va a salir porque yo no he visto esa serie pero es serio es serio de seriedad a ver si me sale bien si hablo serio no hay otra forma voy a terminar con esa maldición te hice esa promesa el poder del demonio este bastador seguramente me consumirá y no podría seguir viviendo este mundo así que ya no te preocupes pero a ver pero en este momento no siento nada intenta entenderlo Elizabeth lo único que me queda es cumplir la promesa que te hice hace tres mil años no digas estupideces adelante si te hace sentir si te hace sentir mejor golpeame ya está es esto bien bien no sé como que qué te puedo decir lo único que siento que está un poco sufriendo el personaje bueno está serio sí todo pero yo lo siento que está sufriendo como que quiere llorar bueno como que cuando a mi primo le no le dejan jugar el robo lo que se pone así claro bueno algo así pero así te salen la voz ¿me salen la voz? bueno en serio me están llamando ahorita me están llamando sí voy a voy a tener que cortarlo ya hablaremos mañana gracias